Una sesión que por primera vez estábamos todos en forma remota, así que, bueno, es todo un gran desafío, fue para todos los presidentes, la presidenta de bloque, ya lo habíamos hecho con el resto de los legisladores y las legisladoras, así que realmente ha salido muy bien, ha sido una sesión de ocho horas, y destacar dos proyectos quiero destacar dentro de todo lo que se trató en el temario, uno que es el proyecto de zona de desastre económico y social de la zona cordillerana, que es para Bariloche, Dinahuapi y El Bolsón, este proyecto es muy importante para toda nuestra zona, que significa poder dotar de herramientas al gobierno provincial para todo lo que tiene que ver con tributos, créditos, beneficios, para todo el sector turístico y comercial de nuestra ciudad, que hoy está pasándola realmente muy mal, con números escalofriantes de pérdidas de ingresos, 1.300 millones en lo comercial por mes, y 3.500 millones se van a perder en el mes de julio, en lo que es toda la temporada, así que también, bueno, esto es para nosotros muy importante, esta declaración, y por supuesto, el otro proyecto que quiero destacar es un proyecto de nuestros legisladores del bloque, de Alejo Ramos Mejía y de Luis Albrie, que es el, nada más ni nada menos que el ART, para todos aquellos que no están dentro del sistema sanitario, si se los convoca para realizar asistencia sanitaria en el marco de la pandemia, es que puedan tener, a través del gobierno provincial, la herramienta de tener cobertura de salud, así que eso es muy importante, y eso también ha sido aprobado en el día de hoy. Gracias.